Música 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 París ¡Gracias! ¿Cuántos quieren hacer? ¡Gracias! 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 Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Yo tengo el retrato de Clory El retrato que se ha hecho famoso Yo lo tengo Pero él había regresado. Pero él había regresado. Y la primera vez cuando... ¿Usted fue a Honduras? Ah, yo fui a Honduras para una semana. ¿Una semana? Yo fuiste para cinco puertas. ¿Cinco días? Ah, pero no había regresado. Pero ya... Yo viste... Yo ahora viajando cinco meses. ¿Cuándo...? ¿Esa es la primera vez que regresa a El Salvador? ¿O ya había venido antes? Yo viste a El Salvador hace dos meses. En Desprez. Hace una semana, algo. Viste... Hace dos semanas, viste... Honduras para una semana. Regresa aquí ahora aún. ¿Se fue? Sí, se fue. Toda la gente es como... Mucho triste. Salve. Salve, salve, salve. Me extrañó. Me extrañó. ¿Tú también? Me extrañó. Voy para acá. ¿Sigue o no sigue? Va a caer. ¿Sigue? Estaba en la frontera y el señor... Sí, 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 sí. Vamos a hacer esto. Ella va a comenzar a hablar. Y luego quiero que usted entre cuando ella lo llame. Pero yo quiero que usted diga su frase. La de guau, guau, guau. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Ok? No, ahorita solo es la entrada. ¿La entrada? No, ahorita solo es la entrada. ¿La entrada? Eh... El inicio. El inicio. El inicio. El inicio. El inicio. Vale, eso rápido. Solo es darle la bienvenida. No preguntas. No cuestiones. Por favor. Llego. Desde ahora bienvenida. Gracias. Wao, wao, wao. ¡Wow! Llego. Un salario... ¿La entrada? Gracias. Aquí estamos, saludos. Sí, bien. ¿Otra vez. Eso es verdad. Qué ha sido. ¡Wooey! El inicio. ¡Ay! El inicio. El inicio. El inicio. El inicio. vamos a hacer eso mira con el falso no hable no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Guau, 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 guau. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué quieres invitar a mí? Bueno, porque hemos visitado a toda la gente. Te quiero muchísimo. Que está pendiente, que se pone triste cuando te vas de El Salvador. Y nos tenemos que ir a conocer ese TikTok. ¿En serio? Gracias. Gracias. Bueno, vamos a estar compartiendo junto a Coví. Vamos a hacer unos TikToks por ahí. A conocer un poco de su historia. Así que no se muevan. ¿El Vladimir no los quiso seguir? ¿Está? ¿Adelando en Coví? ¿Ah, ya? ¿De con dónde? De con dónde. ¿De con dónde? ¿Por qué el mando saldita corta? ¡Ay, Dios! Pero te dejo y te dejo. ¡Ay, Dios! 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 ¡Ay, Dios!